hola hermosa hola hermoso espero que estés muy bien feliz año nuevo 2023 en el tutorial de hoy tenemos otra receta de guinea ecuatorial nuestro famosísimo pan tap de chicharro el chicharro es el pescado que estás viendo ahora mismo en pantalla también se conoce como hurrell chicharrón chicharrilla atlantic horse mackerel entre otros es un pescado de color azul grisáceo que habita en las aguas del océano atlántico norte desde senegal hasta islandia en el pacífico sur en el mediterráneo y en el mar negro habita a sólo 200 o 300 metros de profundidad y su temporada de pesca es entre abril y ahora que terminado con la charla de geografía pasamos a la acción como puedes ver lo primero que hago es limpiar el pescado soy bastante maniática con el pescado por lo que tengo que sincerarme que este super mega extra limpio tengo que quitarlo absolutamente todo lavarlo bien censurarme que la tripita o sea se vea como la luna vamos el más brillante no pueda estar y si es pescado con escamas en este caso este no tiene pero si es pescado con escamas vamos prefiero estar siete horas en la cocina quitando hasta la última escama y tener la suerte de que esté comiendo y me puse yo con una escama es así de serio chicos tengo que sincerarme de que la tripita esté bien limpio como ahí veis para que no le quede absolutamente nada porque si no no como a gusto de verdad déjame saber en los comentarios y a ti también te pasa este tipo de cosas que eres maniático maniática también con el pescado o si directamente te da igual que con que esté cocido y sepa bien y más que contento acuérdate que la comida es a gusto del consumidor por lo que yo estoy cocinando para mí estoy cocinando a mi gusto tú cuando vayas a cocinar hazlo por favor a tu gusto porque yo solamente te estoy dando unas guías de cómo hacer las cosas voy a colocar todos los trozos de pescado en la olla y voy a condimentar con zumo de limón que no puede faltar caldo de pescado una pizca de sal ajo en polvo cebolla granulada y voy a mezclar muy bien para que se integren todos los ingredientes voy a dejar marinar mi pescado un mínimo de dos horas antes de cocinarlo si lo puedes dejar el día anterior o la noche anterior muchísimo mejor porque así das tiempo a que todos los ingredientes penetren bien en el pescado a mí me encanta la cebolla por lo que me gusta echarle cebolla a la hora de cocinarlo pero la receta original no lleva ya que se trata de pescado cocido al vapor de hecho no necesitas añadirle absolutamente nada de agua porque se cuece con el agua que desprende el mismo pescado mientras está haciendo nuestro pescado a fuego medio tirando abajo vamos a preparar nuestra ensalada la ensalada como he dicho antes es una ensalada básica que consta generalmente de tomate natural y cebolla yo voy a utilizar cebolla blanca y cebolla morada tú puedes utilizar la que te gusta y si no te gusta la cebolla pues no le eches no pasa nada acuérdate que la cocina es a tu gusto y si vas a comer tú no vas a cocinar cosas que se bajen no vas a comer tiene sentido verdad entonces voy a trocear mi tomate puedes hacerlo en dados o en julianas completamente a tu gusto aquí como quieras colacao si llevas tiempo formando parte de esta súper mega familia sabes que a mí me encanta comer y que me encanta echarle todo a mi comida entonces a la ensalada le voy a añadir aguacate también le suelo añadir perejil fresco pero esta vez en casa no termina la ensalada estaría lista tengo todos mis ingredientes cortados picados añado un chorro ahí de zumo de limón se nota que me gusta el limón verdad y por encima pues el aguacate sencillo y rápido ves una ensalada básica el pescado lleva un rato haciéndose a fuego medio bajo como he dicho antes y han pasado unos 5 o 6 minutos que eso es lo que he tardado preparando la ensalada aproximadamente y así es como se ve puedes dejarlo con un poco de caldo o puedes como en mi caso y reducir el caldo al mínimo ambas maneras son correctas voy a pasar a emplatar y presentar el plato final entonces una vez tengas hecho tu pescado vas a ponerlo en un plato vas a añadir por encima la ensalada y un chorro de aceite de oliva en mi casa hay muchísima variedad de gustos de sabores de colores entonces en cuanto a la ensalada a cada uno le suelo echar lo que le gusta ahí por ejemplo como has visto he añadido solo el tomate y la cebolla roja el magui y la mayonesa y todas esas otras cosas son extras que le puedes añadir pero esto el pescado y la ensalada básica con el chorro de aceite es el plato en su esencia el pan tap es un plato básico súper sencillo de preparar súper saludable ya que sólo consta de pescado hervido acompañado de una ensalada básica que generalmente suele ser de tomate y cebolla y como no puedo faltar sin degustar ahí me tienes haciendo lo que mejor se me da hacer que es comer lo que más me gusta comer comer más comer espero que te haya gustado la receta de hoy dale like comparte suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y hasta que nos volvamos a ver recibe un súper mega besazo de mi parte